Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Hoy continuaremos con esta serie para afirmar lo que nos ha sostenido Hasta hoy para que seamos uno y siendo uno trabajemos para cumplir la visión Y la misión que Dios nos ha encomendado Que necesitamos para que se vengan 40 años más como los que han pasado En los temas anteriores aprendimos y vamos a verlo en una diapositiva Para verlo con rapidez y recordarlo La visión y la misión de la Fraternidad Y dijimos que la visión es ser una iglesia cristiana para la familia Que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado Y persevere en el orden dado en la Biblia Esa es nuestra visión ¿Usted quiere oír el desarrollo de ese tema? Pues puede entrar a Frater Predicas y leer, oír o mirar todo esto que ya desarrollamos Y dijimos también que nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo Para salvar y transformar vidas Conectar al nuevo creyente para que tenga una familia espiritual Y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios Luego hablamos sobre la visión de todo discípulo Y esa visión de todo discípulo es convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Vimos también ya los primeros tres ingredientes de la misión de todo discípulo en la Frater El primer ingrediente de la misión es ser santo La palabra santidad es importante en nuestra vida Y el segundo ingrediente de la misión es leer y practicar la Biblia Todos los días de nuestra vida Así se resume en una sola palabra La palabra Biblia Leer y practicar la Biblia todos los días de nuestra vida Y también ya vimos el tercer ingrediente de la misión de todo discípulo Que es hacer discípulos de Jesús Nosotros los discípulos de Jesús Tenemos como tercer ingrediente de nuestra misión Hacer discípulos Los discípulos se hacen Los discípulos se instruyen Se enseñan con nuestro ejemplo Con nuestro tiempo Con nuestra dedicación El cuarto ingrediente de la misión de todo discípulo es Servir Y la palabra clave De ese cuarto ingrediente es la palabra servicio ¿Cuál es la palabra clave aquí? Ya vimos la palabra santidad Vimos la palabra Biblia Ahora vamos a ver la palabra servicio Buen servicio es el que esperamos en todos lados Pero nosotros vivimos para darlo Vamos a un taller Y esperamos que nos den buen servicio A nuestro vehículo Vamos a una sastrería Y esperamos que nos den buen servicio Para nuestro vestuario Vamos a un restaurante Y esperamos buen servicio Para nuestros deseos de alimentación Buen servicio Y eso se sabe Y por eso las mismas universidades Han hecho grandes cursos A los que les han puesto nombres Como calidad total Reingeniería Servicio al cliente Para enseñarle a la gente El éxito Y las claves Para poder tener éxito En sus empresas Usted puede tener El mejor almacén de la ciudad Muy bien decorado Muy bien abastecido Pero si las personas Que trabajan allí No dan buen servicio Los clientes se van a ir Al de la vecindad Donde hay personas amables Atentas ¿Cuántas de las personas Aquí han ido alguna vez A comprar a un mercado? Han ido a comprar a un mercado ¿Cómo lo reciben a usted En el mercado Las señoras que están ahí? ¡Ay mi amor! ¡Qué gusto verlo! ¿Ni en su casa le dicen a usted así? ¡Mi cielo! ¡Venga para acá! ¡Mire aquí tenemos lo que usted quiere! ¿Sí o no? Entonces ahí van las señoras Porque el marido No hay modo que les diga nada Pero la que vende las verduras ¡Sí! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi cielo! Y de esa manera Empieza a atenderle ¡Ay mire! No tengo lo que usted quiere Pero permítame Ahora están Modernas nuestras Vendedoras Sacan su celular Y llaman Y tráiganme aquí Que la señora quiere Unas yucas Y ahí se lleva usted La yuca O lo que quiera Porque tienen Buen Servicio Y si nosotros En lo natural En lo comercial Entendemos que El buen servicio Es clave En la vida cristiana En la iglesia Nosotros como discípulos De Jesús Tenemos que Servir Al cliente A todo aquel Que viene aquí Tenemos que servirlo bien Así que para empezar Denle una buena sonrisa Al que está al lado suyo Porque si le mira La cara que trajo Es capaz Que el próximo domingo Ya no viene Y esta noche Le va a costar Conciliar el sueño Ahí va a estar La carota De la persona Toda amargada Toda brava Toda Ruda Pero si somos Amables Que importante Es La gente Va a querer Venir Para ver Gente Amable Filipenses 2.5 Dice La actitud De ustedes Debe ser Como la de Cristo Jesús Quien siendo Por naturaleza Dios No consideró Ser igual A Dios Como algo A que Aferrarse Por el contrario Se rebajó Voluntariamente Que hizo Jesús Se rebajó Voluntariamente Tomando la naturaleza De siervo Naturaleza De que Siervo Esclavo Y haciéndose Semejante A los seres Humanos Y al manifestarse Como hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por eso Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está Sobre todo Nombre Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Así resume Pablo La vida De Jesús Y el ejemplo De Jesús Él se rebajó A sí mismo A veces Dios Nos permite Alcanzar Ciertas posiciones En la banca En el comercio En la política En la sociedad En la iglesia Y entonces Llegamos a creernos Nosotros La gran cosa Y pensamos Que por la posición Que hemos alcanzado Ya no podemos Rebajarnos A hacer ciertas cosas Pero Jesucristo Nos da El ejemplo Siendo Él El creador De los cielos Y de la tierra Siendo Dios Se humilló A sí mismo Haciéndose Semejante A los hombres Y no Diríamos No le arrugó La cara A cualquier servicio Él hizo Lo que cualquier Siervo Cualquier esclavo Haría En Marcos 10 45 Dice Porque ni aún El hijo del hombre Vino para que le sirvan Sino para servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos Ni Jesús Que dejó la gloria Para tomar la forma De hombre Vino para ser servido Ninguno de los discípulos De Jesús Existimos para ser servidos Sino para servir ¿Por qué? Porque imitamos Al maestro He dicho En algunas Charlas Para matrimonios Que en el matrimonio El error De muchos es Entrar Siendo Siendo Comensales Permanentes Invitados Permanentes Si cuando Usted me invita A su casa Para comer Pues yo soy El comensal Usted es el anfitrión Usted es el que Se preocupa Por preparar La comida Servir la mesa Atenderlo A uno Y yo feliz Voy Me siento Y no me preocupo Ni de preparar La comida Ni de poner Los platos Ni de Servir la mesa Ni de lavar Los platos Al final Ni nada ¿Por qué? Porque soy un Comensal Un invitado Pero Cuando usted se casa Usted se casa Siendo un Anfitrión Y cuando usted Como anfitrión Vive Para servir A su pareja Como comensal Que esta Ella Entonces Ella también Va a reaccionar De la misma forma Y ambos Van a buscar La manera De Servirse Uno al otro De ayudarse Uno al otro Así que ¿Qué tal Si aprendemos Nosotros A servir Mejor En nuestra Casa Para comenzar? No como Aquel Viajero Que andaba Lejos Y le dice A la señora Del comedor Señora Ya extraño Mi casa Quiero Por favor Que me Haga Un huevo Quemado Me lo Tire aquí En la mesa Y me pegue Una maltratada Triste Tener uno Alguien Que lo atienda Así en la casa ¿Verdad? Pero no debe De ser solamente La mujer La que atiende Al hombre Sino el hombre El que atiende A la mujer No arruguen La cara Tenemos Tenemos que ser Buenos servidores En la casa Recuerdo A un hombre Que estaba Aquí en la frater Y se dedicaba A dar Curso de capacitación Para empresas Y un día Le cayó El 20 Un día Entendió Y le dijo A sus Tres hijos Y a su mujer Miren No es justo Que su mamá Sea la que Ponga la mesa Prepare la comida Sirva la comida Recoja los platos Barra Trapé Haga las camas Lave Planche Y ustedes ahí Sentado Están viendo Telenada Nos vamos a organizar De modo que vamos a hacer Trabajo en equipo Vamos a medir tiempos A ver entre todos Cuánto nos tardamos En servir la mesa Levantar la mesa Lavar los platos Guardar los trastos Y Así su mamá Cambia esa cara De media muerta Que ya tiene la pobre Y así la señora Empezó a recuperarse Y empezó a tener Un poquito de tiempo Para ella Para leer un poco Descansar un poco Y todos Sirviendo Servicio Debe de tenerse En todos lados Buena actitud Para servir A la familia El cuarto ingrediente Es entonces De la misión De todo discípulo Es servir Con excelencia En todo lugar Bueno ¿Qué es servir? Una definición Servir Es ser apto O útil Para algo Es dejarse usar Como un instrumento Es vivir En un modo De servicio Las 24 horas Del día Y los 365 Días del año De hecho Los escritores Del Nuevo Testamento Siempre se declararon Siervos de Dios Es decir Esclavos de Dios No solo Le servían Él era su amo Su rey Su señor Quien merecía Obediencia absoluta Eran instrumentos Útiles en sus manos Tito 1.1 Dice Pablo Siervo de Dios Y apóstol De Jesucristo Santiago 1.1 Dice Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Segunda Pedro 1.1 Simón Pedro Siervo y apóstol De Jesucristo Juan 1.1 Judas Siervo de Jesucristo Y hermano de Jacobo Este es otro Judas No el que se ahorcó Siervo de Jesucristo Así que Servimos en dos direcciones Hacia el cielo Y hacia El suelo Servimos a Dios Y servimos A las personas Y recordemos Aquella frase Célebre Que dice El que sirve Sirve Y el que no sirve No sirve Así que Dígale a su vecino El que sirve Sirve El que sirve Sirve Y el que no sirve No sirve Servimos a Dios Y esto es Reconocerlo Es honrarlo Es abrazar Su gracia En Jesús Y vivir Para rendirle Nuestra vida entera Al ser santos Y vivir Para Su Misión Josué 24 14 Ya que Él ha terminado Su periodo Como juez O como gobernante De Israel Como sucesor De Moisés Concluye Diciendo Estas palabras Elocuentes Josué 24 14 Por lo tanto Ahora ustedes Entréguense Al Señor Y sirvanle Fielmente Desháganse De los dioses Que sus antepasados Adoraron Al otro lado Del río Eufrates Y sirvan Solo Al Señor Sirvan Solo Al Señor 22 5 Josué 22 5 Y esfuércense Por cumplir Fielmente El mandamiento Y la ley Que les ordenó Moisés Siervo Del Señor Amen Al Señor Su Dios Condúzcanse De acuerdo Con su voluntad Obedezcan Sus mandamientos Manténganse Unidos Fielmente A Él Y sirvanle De todo Corazón Y con todo Su ser Sirvanle ¿Cómo dice? De todo Corazón Y con Todo Su ser ¿Por qué Es que cada Vez que viene El día De la madre Todos empezamos A recordar A nuestras Mamás Y si está Vivo Pues aunque sea Un pocillo Le llevamos Porque ella Nos ha dado Ejemplo De servir De todo Corazón Y con Todo Su ser Las mamás Son un Ejemplo De servicio Si se enferma El muchacho A las Tres de la Mañana ¿Quién Se levanta A ver Al pato? La mamá El esposo Se queda Intercediendo En la cama Pero la mamá Se levanta A ver Que le pasa Al muchacho Y ve Que tiene Fiebre Y le mete Su Positorio Donde debe Le da A beber Lo que tiene A tragar Lo que puede Con tal De que el muchacho No se muera Así sea El malcriadote Así sea El araganote Así sea El inútil Ahí está La mamá Cuidando A su Hijo Sirviendo De todo Corazón Y con Todo su Ser Nosotros Tenemos que Seguir Ese ejemplo De Las mamás Filipenses 2 1 Dice Por tanto Si sienten Algún estímulo En su unión Con Cristo Algún consuelo En su amor Algún compañerismo En el espíritu Algún afecto Entrañable Llénenme de alegría Teniendo Un mismo Parecer Un mismo Amor Unidos En alma Y pensamiento No hagan nada Por egoísmo O vanidad Más bien Con Humildad Consideren A los demás Como superiores A ustedes mismos Con Humildad Consideren A los demás Como superiores A ustedes mismos O sea No se crea Usted La divina Garza No se crea Usted Lo mejor De lo mejor Siempre hay Mejores No pregúntele Al Real Madrid Al Real Madrid Y al Barça Cada uno Debe velar No solo Por sus propios Intereses Sino también Por los intereses De Los demás O sea O sea Que en la vida No podemos Ser solo Jalapa Jalapa Hay que ser Zacapa Zacapa No solo Hay que Pensar En nosotros Hay que pensar En dar Para otros Y ser humilde Es Ser humilde Mire El orgullo Es como El mal aliento Usted no lo siente Pero los demás Si ¿Verdad? Entonces Cuando usted Es orgulloso Usted a veces Ni se da cuenta De que es orgulloso Pero los demás Lo miran Y se hacen a un lado ¿Por qué? Porque usted Es el pechugón Del grupo Ah Usted es el que Se cree La gran Usted mira Todos así Para abajo Pero como discípulos Del Señor Tenemos que aprender A hacer ¿Qué? Humildes Miren Yo he aprendido En la vida Que la grandeza Está en la sencillez La gente Que de veras Es grande Es sencilla La gente Que de veras Tiene No anda Con muchos Trufos Es la que no Tiene La que anda Ahí con todo Endeudado Todo prestado Todo debido Presumiendo De un reloj Que deben Un carro Que no han pagado Y una casa Que la pena La empezaron A pagar Cambio Y otros Que todos Lo tienen pagado Tienen plata En abundancia Están solventes Tranquilos Y son como Humildes El que es No tiene que estar Presumiendo Que es De veras El que es guapo Así como yo No anda presumiendo Él simplemente Se presenta Y haz tú ¿Por qué va a andar Diciendo soy? Aprendamos A ser Humildes Díganle a su vecino Humilde hermano Humilde Seamos humildes Es agradable Ser importante Pero es más importante Ser agradable Mateo 7 12 Dice Así que en todo Traten ustedes A los demás Tal y como quieren Que ellos los traten A ustedes De hecho Esto es la ley Y los profetas Toda la ley Todos los profetas Se resumen En esta regla de oro Traten a los demás Como ustedes Quieren ser Tratados Bueno ¿Cómo quiere usted Que lo traten Cuando entre Aquí en la iglesia? A usted quiere Que le digan Ay que gusto Verlo Don Agapito Bienvenido Haga el favor Don Agapito De pasar adelante Un abrazo Un beso No le digo Que sea como La del mercado Que hay mi amor Que gusto verte Porque está el mejor Lo va a tomar a mal Pero si Seamos Amables No quisiera usted Cuando tiene prisa Y hay una larga cola Que alguien le diga Pase No tenga pena Le cedo mi lugar Ay imagínese Usted está en el banco Y ve que una persona Anda y toda desesperada No se preocupe Mire Yo soy el 20 Tome Pase Deme el 80 a mi La verdad que no Cuesta ¿Verdad? Pero debemos Tratar a los demás Como nosotros Queremos ser Tratados Si usted quiere Que los saluden Donde quiera que vaya Con amabilidad ¿Qué debe hacer usted entonces? Saludar Con amabilidad Mire Que importante Es cuando usted Llega a un restaurante Y se acerca El mesero Pobre mesero A veces quiere decir Su nombre Pero no se le entiende Por eso le pusieron Una suplaca Ahí con el nombre Pero a veces No se lee Porque es muy chiquito Entonces hay que preguntarle ¿Cómo se llama? Nemesio Gusto saludarlo Nemesio Y en vez de estar Después de ahí Joven Joven Mecho Ahí va a llegar El nemesio Va a creer Que su papá Que lo está llamando Su tía Su prima Aprenda A usar El nombre De las personas No hay Palabra Más agradable A los oídos De la gente Que escuchar Su nombre Y si usted sabe El apodo Mejor no lo use Use el nombre De las personas Trate a los demás Como usted quiere Ser tratado Usted trabaja En un banco Y ahí recibe Solicitudes De crédito Trate a la gente Como usted quisiera Ser tratado Si usted fuera A hacer una solicitud Póngase en el lugar De las personas Porque eso es tan Importante Sobre todo Si usted es un discípulo Del Señor Recuerde Galatas 6 9 Dice No nos cansemos De hacer el bien Otra vez Hacer desayuno ¿Verdad señoras? Otra vez Hacer almuerzo Otra vez Hacer la cena Y otro día Tempranito Que lo primero Que es Desayuno Y ahora Que los médicos Que cinco comidas Por favor Desayuno Refa Almuerzo Refa Cena Y todos felices Tramando Pero nosotros Tenemos Que ayudar Ahora la señora Que le toca Hacer la comida Pues Por favor No se canse De hacer el bien Planchar Otra vez Lavar ropa Otra vez Y usted Que trabaja Otra vez Otra vez Si le toca Un día De feriado Como le va A tocar Mañana Al siguiente día En el banco Usted se para En la ventanilla Y hay una fila Que sale Del banco Cuidado Lo que Lo que Descansó Un día Se canse El doble Al otro día Y que le queda Otra vez No se canse De hacer el bien Ahí están los hermanos Servidores Tratando de acomodar El tráfico Y meten Un carro Meten Diez Meten Cien Meten Quinientos Y Termine Y el otro Servicio Otra vez Y allá Viene aquel hermano Que siempre Le lleva La contraria No Yo quiero Allá Porque Lo que Busca Es con Quién Alegar Si le dicen Bueno Ahí se Para No Ahora Quiero Aquí Consígan No se canse De hacer El bien Porque A su tiempo Cosecharemos Que dice Porque A su debido Tiempo Cosecharemos Y no Nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre Que tengamos La oportunidad Hagamos Bien A todos Y en especial A los De la familia De la fe Supóngase Que a usted Se le muere Un hijo Como quisiera Usted Que reaccionen Todos los hermanos De la iglesia Para de su célula Pues que es donde Lo conoce Que quisiera Usted Que hicieran Con usted Ah pues Que lo llamen Y le digan Lo siento mucho Mira Donde va a estar Ahí voy a llegar A acompañarte Y ahí Usted quiere Que llegue La gente Como usted No importa Que usted Al fin y al cabo Ya pagó El café La sopa Los panes Y hay hermanos Que siempre Están listos Porque ahí Se come bien Y gratis Si usted Quiere Que le acompañen En su funeral Que debe hacer Usted Para el funeral De sus hermanos Acompáñelos Váyalos Váyalos A ver Vaya a estar Con ellos Vaya a estar Un ratito Uno Ni sabe Que decir A veces En algunos funerales Porque hay Pastor Calegra Que está aquí Diciendo Que le digo Es un placer Mucho gusto A veces no sabieron Ni qué decir Pero con solo Estar ahí Y dar un abrazo Dar un aplauso De manos Dar una palabra De ánimo Sentarse Hacer Hacer bulto Ahí Ayuda La gente Si usted va Y da Usted va Y recibirá Y cuando A usted Se le muere El pariente Ahí va a tener A todos Y eso es lo que Me encanta a mí De la gente Que está involucrada En células Nunca están Solos Ni en la funeraria Ni en el cementerio Ni en el hospital Y como me dice Un hermano Pastor Me operaron Catorce veces La cabeza Y aquí estoy Todavía Duro de matar El hermano Pero ahí están Sus hermanos Con él No se canse De hacer el bien Recuerde Que el que no vive Para servir No sirve Para vivir Ah se lo repito El que no vive Para servir No sirve Para vivir Todo Tenemos que hacerlo Con excelencia Es ese deseo Continuo Por querer Hacer las cosas Cada vez mejor Los cristianos Servimos Con excelencia Excelencia Es ese deseo Continuo Por querer Hacer las cosas Cada vez mejor Y los cristianos Tenemos que servir Con excelencia Porque todo Lo hacemos Para la gloria De Dios Por eso Buscamos Para el Señor Lo mejor Por eso Cuando buscamos Un lugar Donde usted Se siente bien Ahí le pusimos Buena iluminación Un lugar Donde estacionar Tratamos De hacerlo Todo Con excelencia Para la gloria De Dios Su televisor Por acá El otro día Vino Una hermanita Ahí al final Y me dice Mire pastor Mi tele No está funcionando Bien ¿Y cuál es la suya? Le digo La que está Está allá atrás Me dijo A la siguiente semana Ay gracias pastor Me dijo Ya me la arreglaron ¿Qué tal? Todo porque Ni modo A veces somos chocolates Y desde allá No miramos ¿Verdad? Por eso Las grandes pantallas Para que miren Ese viejo pelón Ahí Así Desde cualquier lado Todo Lo hacemos Con Excelencia Porque lo hacemos Para la gloria De Dios Dios merece Lo mejor Y por eso Le damos Lo mejor Y lo hacemos Con gozo Con gusto Con esfuerzo Colosense 3 17 Dice Y todo lo que hagan De palabra O de obra Hágalo en el nombre De Señor Jesús Dando gracias a Dios El Padre Por medio de Él Hágalo en el nombre de Dios ¿Verdad? Hágalo bien Hágalo bien Para nadie Para nadie Para nadie en este mundo Conscientes Eso hará Servicio Servicio Cuando usted estudia Los niños Y hay muchos Y hay muchos más Sirva a Dios Por las casas En una célula La Frater Es una iglesia Grande Y a la vez Pequeña Gracias a las células Allí en la célula Ustedes lo conocen Y usted Los conoce A ellos Y se hace De amigos Esos grupos Pequeños De miembros De la Frater Que se reúnen Por las casas A edificarse Y a evangelizar Usted encuentra Ahí una familia Sirva a Dios En todo lugar Con su testimonio De vida Nuestros servicios Como dirían Hoy en día 24 7 Siete días De la semana 24 horas Cada día Un evangelista Del siglo Diecinueve Gypsy Smith Decía La gente Primero lee El quinto evangelio Antes de leer Los cuatro evangelios ¿Y cuál es El quinto evangelio? Esa es La vida Que usted vive El no creyente Lo ve a usted Lo observa Lo escudriña Lo comenta Lo discute Y ese es el evangelio Que va a vivir Él va a observar Cómo usted trata Sus hijos Cómo usted vive Con su esposa Cómo lleva a cabo Sus negocios Cómo conduce Su vida financiera Cómo lleva a cabo Su posición Son como funcionario Cómo funcionario público Usted es un Quinto evangelio Y cuando la gente Lee su vida Se convence Dice Si de veras Alguien puede vivir Como este vive Yo voy a leer Lo que él leyó Y a creer En lo que él creyó Para ser tan bueno Como él Consejos prácticos Para servir con excelencia En todo lugar Número uno No busque ser El mayor o el primero Busque ser El mejor servidor Y esclavo Si usted busca Servir No figurar Porque la gente Lo que quiere a veces Figurar Es Puesto Es Posición Es Que me vean Deje que sus Obras Hablen Deje que su conducta Su servicio Su ejemplo Grite En vez de estar Buscando usted Ser el mayor Mateo 20 25 Dice Jesús los llamó Y les dijo Como ustedes saben Los gobernantes De las naciones Oprimen a los súbditos Y los altos oficiales Abusan de su autoridad Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que quiera Hacerse grande Entre ustedes Note Jesús dice El que quiera Hacerse Grande Entre ustedes Deberá ser Su Servidor Y el que quiera Ser el primero Deberá ser Esclavo De los demás Así como el hijo Del hombre No vino para que le sirvan Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Con razón Alguien dijo Al cielo Se sube Bajando El que se humillare Será Exaltado Pero el que se exaltare Será Humillado Por eso es tan importante El ser Humilde Y como dice Apóstol Pedro Vivir humillado Bajo la poderosa Mano del Señor Para que él Nos exalte Cuando sea El tiempo Aprenda a dirigir Pero sobre todo Aprenda a obedecer Este es el siguiente Primera Pedro 5 2 Dice Cuiden como pastores El rebaño de Dios Que está a su cargo No por obligación Ni por ambición De dinero Sino con afán De servir Como Dios quiere No sean tiranos Con los que están A su cuidado O sea Si a usted lo ponen De jefe No sea tirano No abuse No maltrate No insulte Sino sean Ejemplos Para el rebaño Así cuando aparezca El pastor supremo Ustedes recibirán La inmarcesible Corona de gloria Y Hebreos 13 17 Dice Obedezcan a sus dirigentes Y sometanse A ellos Pues cuidan De ustedes Como quienes Tienen que rendir cuentas Obedezcanlos A fin de que ellos Cumplan su tarea Con alegría Y sin quejarse Pues el quejarse No les trae Ningún provecho Y termino Diciéndoles esto No digan Algún día Voy a servir Comience ya Y deje las excusas De un lado Aún no se ha graduado Del primer nivel Mis primeros pasos De la facultad De la fe Y liderazgo Pues estudien Prepárense Para servir En nuestro semillero De líderes Y discípulos De Jesús Estudie Una hora y media A la semana Alrededor de una mesa Con dos encargados Y seis miembros Inscríbase En los centros De información Por 25 que sales Cada bimestre Y en ocho meses Usted aprenderá Suficiente Para empezar A servir Ah ya se graduó Entonces decida Comenzar a servir En un ministerio Hoy Puesto de pie Mis hermanos Estamos dispuestos A cumplir La misión De cada discípulo Cuarto ingrediente De la misión Se distingue Por la palabra Servicio Y tenemos Que estar listos Para servir Aquellos Que nos rodean Gracias Señor Porque en ti Hemos encontrado El perdón La salvación La vida nueva Gracias Dios Porque nos has hecho Discípulos tuyos Ayúdanos a cumplir La misión Que nos has Encomendado Y a ser Verdadero Discípulos tuyos A limitarte Y servir De todo corazón Servir con Todas nuestras fuerzas En tu obra Y a nuestros Semejantes Gracias Señor Por la vida Que diste en la cruz Gracias por Tu sacrificio Por medio de el Señor Jesús Hoy podemos Acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia De Dios Padre Seguro de alcanzar Socorro En nuestras Tribulaciones Gracias Dios Porque al Poner nuestra fe En Jesucristo Somos perdonados De nuestros pecados Somos Hechos Nuevas Criaturas Y podemos Vivir En tu voluntad Llévanos ahora Señor Con paz y seguridad Con bendición A nuestros Diferentes destinos Que podamos Donde quiera Que vayamos Ser un ejemplo De servicio A Dios Y de servicio Al prójimo Ven Señor Con cada uno De tus hijos Y llévanos Con paz Y protección En el nombre De Jesús Amén Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!